Con su capacidad casi copada ya están funcionando los centros para hijos de mujeres temporeras que se ubican en distintos establecimientos educacionales de la comuna, tanto rurales como urbanos, y que tienen por objetivo ser una opción para las mujeres que trabajan durante la temporada. Los niños participantes que van entre los 6 y los 12 años ingresan a las 8.30 horas, luego toman desayuno, almuerzan y por la tarde toman 11, siendo importante destacar que estos centros no son la extensión del colegio, sino que un lugar de esparcimiento y recreación. Los niños han estado entretenidos realizando distintas actividades, entre las que se cuentan juegos de agua para combatir las altas temperaturas, pintura, dibujo y clases de karate, entre muchas otras.